Bueno, por ahí me enteré que andan deseando las UMP evolutivas que han regresado, ¿ya adivinen qué? Las voy a estar sorteando vigente, así que pilas a mis redes sociales como lo son Mi Instagram, donde voy a estar anunciando todo tipo de dinámica para que puedan ganarla Los espero por allá, ariel-zurita y biter.osb ¡Pilas! Free Fire para el único que se acuerda de la TAN en cuestión de personajes Es cuando se trata de traer personajes que han sido parte de colaboraciones como lo fue la de Anita Y bueno, la de la actual Justin Bieber Nuevo parche, nuevos inicios con un nuevo personaje próximamente Como era de esperarse otro personaje más a la colección de Free Fire La vaina acá es que en Free Fire la TAN existen 45 personajes desbloqueados Los cuales nosotros podemos usar Pero con el pasar de los meses y actualizaciones y más vainas de estas Garena en todo lado anda creando y diseñando más y más personajes Los cuales la mayoría se han retrasado Otros han sido eliminados y bueno, otros que hasta incluso han sido cancelados Pero personajes que en otras regiones sí están Y los han sacado por allá para que los puedan desbloquear y los puedan probar y jugar Y esto pues ha generado mucho disgusto para la comunidad de Free Fire acá en la TAN O sea, ponte a pensar mi loco Tantos personajes dentro del juego Y solamente nos dejan utilizar una habilidad activa y tres ranuras de habilidades pasivas No pues, cuatro personajes es demasiado poco para los tantos que existen acá Una falla completa de verdad Y más aún para los jugadores profesionales de eSport de la Free Fire League Que son los que más desventajas tienen con respecto a personajes Ya que por si no lo sabían, en unos meses se acerca el mundial de la Free Fire Y esto al no tener personajes que en otras regiones sí existen Les da mucha desventaja de cara al siguiente mundial Ya que no pueden probarlos en sus cuentas principales Y los limita a tener nuevas estrategias y planear nuevas cosas Y es por eso que debido a la queja de la comunidad en redes sociales Es que deseo traerles a cuatro personajes que no están en nuestra región Y están demasiado rotos y épicos dentro del juego O sea, nos hacen falta por acá Tanto así que la gente pues reclama de que estén sacando tantos personajes Y otros pues reclaman de que no hayan personajes acá Por otra parte, quiero dar un agradecimiento especial a Jorge BZ Quien es el que me dio la idea del video Y el que se encargó de seleccionar los personajes para este mismo Y ahora sí mi gente, por mi parte Pues una vez dicho todo esto, no se diga más Y vamos con el video que está bastante bueno Así como tu tía A ver mi gente, para este puesto empecemos con un personaje Que lleva más de cinco meses sin llegar a nuestra región Ya que en otros lados pues hace mucho tiempo atrás ya es parte del juego Y en esta ocasión hablaremos de Kenta El tema con este personaje es bastante curioso, bastante interesante Ya que fue anunciado en nuestra región para el día 28 de marzo del 2022 Con una habilidad llamada Ira de la Espada En el cual pues nos comentan que forma un escudo Que reduce el daño del arma proveniente del frente Y que se reinicia cuando el usuario dispara o da un tiro Ahora, una parte importante de este personaje Es que en su historia se comenta y se aclara que Kenta Es el guardaespaldas y herrero de la familia Yagami O sea la familia de Ayato Por lo cual el personaje de Ayato es motivo principal Por el cual este personaje no ha salido a nuestra región Ya que si recordamos la habilidad de Ayato renacida Entenderemos que este tiene parte de la habilidad de Kenta En donde nos dicen que la habilidad renacida de Ayato Reduce el 3.5% de daño frontal recibido por cada 10% de pérdida de PV Una habilidad que sin duda es bastante similar a la de Kenta Por lo cual es más que entendible que sea por esto Que el personaje de Kenta no haya salido aún en nuestra región Pero por otra parte y más importante Es que la habilidad de este pana supera por poco a la de Ayato renacido Al ser esta una habilidad que al momento de ser usada Pues puedes moverte con ella Y a su vez también se moverá contigo los lados que apuntes con la cámara del personaje Un poco más interesante de usar cuando de Rush o de Oídas se trata Pero lo que así da de ventaja a la habilidad de Kenta Es que este pasaría a ser una habilidad activa Al contrario de la habilidad renacida de Ayato Que sería una habilidad pasiva y más viable al momento de usarla Y bueno, aquí encontramos a un personaje más Que forma parte del olvido de Garena para nuestra región Teniendo en cuenta incluso que este tiene un papel bastante importante En los cómics de Free Fire acá en nuestra región Que por cierto, sí están disponibles ¿Y ustedes qué opinan de Kenta? ¿Creen que debería de llegar rápido a nuestra región? ¿O consideran que Ayato ya reemplazó mejor esta habilidad? Ah, y antes de que me olvide Este pues tiene una voz similar a la de Toretto Un motivo más como para que Kenta venga a nuestra región Mi espada es de ellos Ahora, el personaje que verán en este puesto Pues sería parte de una inclusión Debido a que este sería un personaje ciego Y más adelante del video verán también un personaje que es sordo Y hacen pues una amistad bastante grande en los videos que muestran Aunque soy ciego Puedo ver el mundo mejor que aquellos que realmente pueden ver En fin, este personaje lleva ya tres meses desde que fue anunciado en nuestra región de Latam Exactamente en mayo del 2022 Y aún así no lo desbloquean todavía Estoy hablando de Homero Un personaje que cuya habilidad trata de sentidos de choque El cual lanza un drone hacia el enemigo más cercano dentro de una distancia frontal de 100 metros Creando una explosión de pulso de 5 metros de diámetro Que reduce el 10% de la velocidad de disparo E inflige 25 de daño a los enemigos Este personaje pues en otras regiones ya existe Ya se puede usar Ya sea por evento de recarga Y en otras ocasiones hasta como evento gratis Pero de que ya lo tienen Pues ya lo tienen en otros lados En cambio acá solo podemos apreciarlo desde el apartado de los personajes que están bloqueados La habilidad de Homero está bastante buena la verdad Aunque no esté rota como otras Esta tiene un plus que la vuelve bastante buena Más aún cuando se trata de buscar a un enemigo escondido o con poca vida El lanzar el drone le quitará 25 puntos de vida Y por si fuera poco este también le bajará velocidad de movimiento como expliqué hace poco Y también la velocidad de disparo O sea, láncele eso a un enemigo que te está huyendo Pues lo alcanzas porque lo alcanzas y hasta lo tumbas Cosa que para aplicar en momentos de rush viene demasiado bien en contra de los enemigos Pero lastimosamente en nuestra región aún no está disponible Y eso está bastante feo, ¿ah? Y bueno, cuéntenme ¿Han logrado probar este personaje en otro lado? Y si es así, ¿qué tal les parece? ¿Lo deberían de poner acá en nuestra región o no? Voy a hacer la rima más cochina que mi pana Dice que me gana mejor vete mañana Te rompo la membrana Salto como una rana Ahora pues nos vamos con la famosa personaje de Iris Quien sería la mejor amiga de Homero Según el video donde la presentan Y que por supuesto esta pues sería sorda Iris fue anunciada el 30 de julio del 2022 Un mes después de que hayan anunciado a su mejor amigo Homero Y si está en este video es porque obviamente tampoco está disponible acá en la TAN este personaje Está bloqueada Iris tiene como habilidad una llamada rompehielos La cual consta de que dentro de los 5 segundos después de activar la habilidad Este personaje podrá atacar paredes glue para marcar a los enemigos a 7 metros de ella Y de penetrar estas paredes glue para causar un daño a los dichos enemigos marcados también Obviamente recordando que este daño será menor al habitual porque estás traspasando una pared Sin duda una habilidad bastante buena que se asemeja al usar una barret que atraviesa paredes Algo que viene bien dentro de un Free Fire lleno de paredes glue y de mucha gente campeando detrás de algo Y que por cierto gente no está de más imaginarse que este personaje en una Free Fire lli Puede causar muchos problemas porque anda bastante rota Y que bueno el que la TAN no tenga a este personaje y que no se pueda practicar con ella de cara al mundial Pues está bastante malo ah F en el chat por eso mi gente Y bueno cuéntenme qué opinan de este personaje La conocían y si es que la conocían creen que valga la pena que llegue a nuestra región O qué piensan me gustaría leerlos acerca de este personaje porque está bastante interesante ah Y por último debido a que de este personaje ya he hablado en otras ocasiones Pues sería el de Maro Un personaje que fue anunciado y prometido para la Free Fire de Latinoamérica en octubre del 2021 Todo esto llegando a una meta de vistas simultáneas para el día del directo de este evento El cual pues se pedía que sea de 1.5 millones de personas viendo el directo en ese mismo momento Todo iba bien hasta que llegó el día y como era de esperarse pues no se llegó a la meta Por lo cual Maro quedó en el olvido y obviamente bloqueado en nuestra región hasta quién sabe cuándo En cambio para mayo del 2021 o sea 6 meses atrás Por allá por India pues este personaje llegaría como colaboración Ya que Maro en realidad es un artista árabe llamado Mohamed Ramadan La colaboración de este artista con Free Fire fue tanto para su personaje como para sus skins Lo bueno es que acá en Latam sus skins si llegaron a venderse pero el personaje no Ha pasado más de un año desde la salida de este personaje al mundo de Free Fire Y acá en Latam pues brilla por su ausencia Estamos completamente castigados por no haber llegado a la meta de vistas Y por eso pues no tenemos a Maro acá Y bueno para quienes no sepan y deseen saber la habilidad de Maro sería Fervor de Halcón Una habilidad pasiva la cual consta de que el daño que hagas a los enemigos a distancia aumenta hasta un 25% Y aparte el daño a los enemigos marcados aumenta también un 3.5% Todo esto teniéndolo a su nivel máximo Cosa que bueno para ser un personaje pasivo viene demasiado bien esta habilidad Más que nada para aquellos que son soportes en sus equipos y tienen siempre que apoyar a largas distancias Esta habilidad en un torneo o en un versus grande o incluso hasta en la Free Fire League Sin duda vendría demasiado bien hasta incluso sería indispensable en los equipos competitivos mi hermano Muchos llevarían a Maro equipados Y el que no esté en nuestra región pues es un problema completo la verdad Porque no se lo puede usar, no se puede practicar con él ¿Y ustedes qué opinan gente? ¿Creen que este personaje sería interesante acá en Latam para torneos y versus grandes? ¿O creen que estamos bien así como estamos en la actualidad? Y si mi gente bella, este pues ha sido un video que trata de los problemas en los personajes de Free Fire Personajes que no han llegado a nuestra región y han atrasado bastante la experiencia mejorada del juego Esperemos si con el tiempo esto tenga solución porque así como va la cosa Van a seguir saliendo personajes en otros lados y a nosotros pues no nos traerán nada Porque ya se están acostumbrando a olvidarnos como región pero en esos aspectos Si conoces otros personajes que han sido un problema completo pues me gustaría que me lo dejes en los comentarios Que yo estaría encantado de poder sacar una segunda parte de videos como estos Ya sabes mi loco que si el video te gustó puedes dejar ese bello like que siempre me ayuda Y compartir este video con algún amigo tuyo que le pueda interesar este tema de los personajes Bueno, un placer haberles traído el top del día de hoy así que por mi parte pues creo que ya he dicho todo Y bueno, no se va a decir nada más y nos vemos en un próximo video, adiós 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 Gracias por ver el video.